Estamos listos Estoy esquivado de los huevos Pon el huevo papá Lámpara de evaluación En medio está señor En medio está En medio está En medio está A la avi estaba ganando ahí Yo ve que ahí estaba Lámpara de evaluación No Noción Huevón Huevón ese Espérese Va la niña aquella Déselo a ella papá Déselo a la Jenny papá No sean vivos hombre Loción apunta Apunta más loción que huevón Si le va a quedar bien locionado El pelo Agáchese por favor Todo lo que vas a sentirme Es que voy a sentir suyo Huele 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, yo no voy a hacer duro, yo no voy a hacer duro. ¿Qué? No, no, destripado, destripado, destripado. No, así no, espérenme. Así ve, así ve. Al lado, al lado, acostado. Así, así. No, mejor, no. Mejor otro día. Siguiente, ya, Gustavo, Gustavo. ¡Gustavo! Pónelo ahí y ya deja de jugar, por favor. ¡Vaya, el chiquitín! ¡Huevón, huevón! ¡Huevón! ¡Vaya, Cuaki! ¡Cuaki! ¡Te toca! ¡Venga! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado con los huevos, abajo. Espéreme, espéreme. Espéreme, el video va a tomar ella, espérese, espérese, espérese. Espérese, Colocha. Espérese, Colocha. ¡Ay, despacito la voy a hacer a él! Espérese, espérese, que empiece allá a tomar video. Bueno, le va a quedar en el tema, nomás te estoy... ¿No avisa ya? Bueno, dele, pues. Despacito. No, vale, despacito. Solo no lo vaya a golpear, pero... Dele, sin miedo. Sí, dele. Menos mal que eso es buena palabra y ser el huevo. Siguiente. ¿Quiere entrarle también? No. Espéreme. 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 Que le caiga a uno, ¿qué? Le toca a usted. Vaya, siguiente. Usted va. Dele, sin miedo, pues. Huevón ese. Este, 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 este. Le toca. Agáchese bien, por favor, niña Cualquier. Cabal. Cuidado los huevos, cuidado los huevos. Vaya, entonces, el siguiente sería... Sugar. 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 ¿La quieren sacrificar? Sí, para que pase el primer. Ah, bueno. De huevón, de huevón. En medio. En medio. El otro, el otro, el otro, el otro. El otro. Ese, el otro. Ese, 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 ese. Le toca destiparlo a... A la Michelle. A la Michelle. Sí, ya poco nos quedan. Sí. En modo, papi chuga, así es la vida. Siguiente. Ayale. Gémele. Guarotía. Ese, ese, ese Papi, sube cuidado, huevo Huevo, huevo, es que tengan cuidado Es que no miran los huevos Esa es la huella En la cara también Ese es para que no sea tan mala conmigo Siguiente A Pichuga, no, ya estuvo A Nayeli le toca A Nayeli Ay Nayeli Pues la loción Loción, mucha Loción te llevó Se la llevó Aplauso Nadie te quiere Nadie te aplaude Uno o dos pelones No Este, siguiente Nano Nano va Nano va Si no quiere la Nayeli, si Pero si quiere la Nayeli, toca la Nayeli No, va la Nayeli Por ley va la Nayeli Dale Cuidado con la Huevo 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 Es que quiere quitar la padre ese cabal No, solo ella, si es que a ella le toca A ella le toca, Emily Con odio, con odio Con odio Ni modo Nano, a veces se gana y a veces se pierde Siguiente Ni a Wendy Espérense mucho Voy a ir al baño Ah, si la Vamos a ver si le salgo otra vez Nano Si le toca huevo Ojalá que haga lo mismo Quieto Neron, quieto Nano Si le toca huevo Ojalá que vaya Eso ya va a ser arreglado Todo eso Dele sin miedo Claro, exactamente Y aparte que es saludable para el cabello Si no pregúntenme a mi A la Michelle le toca A ella le va a tocar mi huevo Cabal ¿Tiene huevo? Dele, we De morirme Ah, bueno Huevón lleva Vaya Nano Vamos a ver de cierto Pongas el moño, tal vez usted Siguiente ¿Quién iba después de usted? La póliza Bienvenido 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 Ahí va, ahí va Cuidado 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 que ese es loco Métete para dentro mejor Venite para dentro mejor Ahí va, ahí va Ahí va Métese Cuidado con los huevos Abajo Ahorita ve la Laura Ya lo voy a explotar Ey, pey Si quieren metamos Solo ese loco No voy a hacer Que pase un niño No, yo digo para allá Solo el corral Baila Laura Cuando vaya Se lo va a explotar El chamuco Vaya Siguiente Laura 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 No, yo se lo voy a explotar No, yo lo voy a explotar Venga pues, venga Mire Le voy a explicar Cómo está el juego Venga, mire Bienvenida Primero Antes que nada Bienvenida A usted Le voy a decir algo Me gusta su pelo Porque es bien largo Fierce Va que se lo puede tripar yo No Ah, usted quiere No, quien va después De, quien acaba De tripar La Wendy va Vaya, mire Ahorita le explico Cómo está el juego Ahorita le explico